La jirafa quería jugar en la jungla con el jaguar La jirafa quería jugar en la jungla con el jaguar Pero el jaguar estaba enojado porque Juanita lo había mojado No te enojes jaguar que ahora no te voy a mojar El jaguar dejó su enojo y se dispuso a jugar Y así jugaron en la jungla la jirafa y el jaguar Y así jugaron en la jungla la jirafa y el jaguar Vamos juntos La jirafa quería jugar en la jungla con el jaguar La jirafa quería jugar en la jungla con el jaguar Pero el jaguar estaba enojado porque Juanita lo había mojado No te enojes jaguar que ahora no te voy a mojar El jaguar dejó su enojo y se dispuso a jugar Y así jugaron en la jungla la jirafa y el jaguar Ejercicios vocal juguemos a las escondidas Esta es la historia de un gusanito que quería jugar con la señora lengua Y cuando llegó a la cabeza quiso ir a visitar a la señora lengua Y bajó por el ascensor Y se escondió detrás de una oreja Entonces la señora lengua abrió la puerta Miró para adelante, para arriba, para abajo, para un lado, para el otro Y como no había nadie cerró la puerta No me vio, no me vio, no me vio Le voy a tocar el timbre de nuevo Y se escondió detrás de la otra oreja Entonces la señora lengua abrió la puerta Miró para adelante, para arriba, para abajo, para un costado, para el otro Y como no había nadie cerró la puerta No me vio, no me vio, no me vio Le voy a tocar el timbre de nuevo Y se escondió debajo de la cola Entonces la señora lengua que estaba bastante enojada Abrió la puerta Miró para adelante, para arriba, para abajo, para un costado, para el otro Y como no había nadie cerró la puerta con mucha fuerza No me vio, no me vio, no me vio Pero justo la señora lengua abrió la puerta y lo descubrió al gusanito ¿Y saben lo que le dijo? Ay señora lengua, no se enoje Yo quería jugar con usted, nada más Entonces la señora lengua, que era muy buena, le dijo Le dijo que cuando quería podía ir a la casa a tomar la leche y a jugar Le dio un besito Y cerró la puerta, pero ya no con fuerza, porque ya no estaba enojada Y el gusanito se fue Subió por el ascensor Y se fue a su casa La 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 Chao hombrito La 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 Chao codito La 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 Y se fue a dormir La 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 Muy bien mis niños Una vez que hemos terminado de realizar el ejercicio vocal Con el cuento El gusanito y la señora lengua Ahora vamos a continuar con este ejercicio que relaciona la actividad del día de hoy Y esto es segmentación Conciencia fonológica Es decir, sonidos Sonidos de las palabras que corresponden a cada imagen Tenemos el primer ejemplo Donde tenemos un bombero Y se ha coloreado en la parte inferior de cada imagen Si ven que tenemos unos círculos Aquí donde está bombero se ha coloreado tres círculos Dando palmadas Vamos a pronunciar La palabra bombero Según la imagen Bombero 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 Muy bien Y ahora Vamos con el siguiente ¿Y qué imagen es la que tenemos a continuación? Muy bien E Lo Lo Ta Pelota Pelota ¿Pero qué nos falta? Colorear Eso Procurándonos salirnos del círculo Pe Lo Ta Eso Ustedes lo van a hacer muchísimo mejor en esa hojita de trabajo Pelota ¿Y ahora qué tenemos acá? ¿Qué será esta imagen? Coche ¿Sí? O un carrito Donde hacemos las compras en los comisariatos Y empezamos Co Che Eso Sin salirse de los bordes O También le podemos llamar Ca Ri To Eso Se dan cuenta Que podemos utilizar varias palabras para cada imagen Y ahora continuamos con Sol Sol Tiene un solo sonido En su segmentación Por lo tanto vamos a colorear un solo círculo Y ahora tenemos acá Una Una Rana Ra Eso Na Muy bien Ra Na Acá tenemos una Flor Flor Así como sol Tiene un solo sonido Flor 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 Excelente Y ahora tenemos un Te Ne Dor Muy bien Y ahora Y ahora Aquí tenemos una Ma Ri Po Sa Por cada círculo que vamos a colorear vamos a dar palmadas Y no olviden lavarse constantemente las manos Y no olviden lavarse constantemente las manos J Bal Y Y Y Y Y